Hay repercusiones, o las sigue habiendo en Rusia, con motivo de la decisión de Polonia de no suministrar más armamento, o decir, hasta acá llegamos, lo comentábamos ayer, a Ucrania, por el tema de los granos. Aunque después dijo, bueno, nosotros dijimos esto, pero no es tanto. De todas formas, la postura de Polonia, más allá de lo que se diga diplomáticamente o ante las cámaras, es que no está para nada conforme con la situación y no es el único país. Después vamos a estar hablando de las repercusiones y lo que hubo detrás de la visita del presidente Zelensky, cosas que a veces no se cuentan. Pero yendo a esta situación de Polonia, y a quien estamos viendo, Dmitry Peskov, que es el vocero del Kremlin, que calificó de inevitable que a medida que pase el tiempo, surcan nuevas fricciones entre los gobiernos de Ucrania y los de otros países europeos, después de que esta semana las autoridades polacas hayan confirmado que no comprometerán más armas por las fricciones en torno a la exportación de grano ucraniano. El portavoz de la presidencia rusa afirmó que estas irán a más y ha afirmado que Moscú vigila de cerca la evolución de esta situación. Dmitry Peskov también dijo que se mantiene en alerta ante futuros movimientos de Polonia, un país que no ha dudado en calificar de agresivo y que no renuncia a las actividades subversivas ni la injerencia en los asuntos internos, después de que los principales cargos políticos polacos hayan abogado por actualizar el armamento del país. De todas maneras, la postura del primer ministro Morawiecki de Polonia lo había señalado. Es decir, nosotros estamos decididos a tener un ejército polaco muy poderoso. Es decir, más poderoso, tal vez con un poderío muy, muy, muy importante dentro de lo que es la Unión Europea y el enviar el armamento. De hecho, en realidad, digamos la verdad, se deshicieron de todo el armamento de la época soviética y rusa y se lo mandaron a los ucranianos, que en realidad también estaban mucho más habituados al manejo del armamento que tenían desde la Federación Rusa y el soviético que del que le puede proveer Occidente, para lo cual los soldados ucranianos necesitan, como cualquier ejército, entrenamiento adecuado y no se puede hacer en dos semanas. Se tardan meses y meses. Pero bueno, así es la geopolítica. La tensión entre Varsovia y Kiev ha aumentado después de que el gobierno polaco decidiese mantener el veto al grano ucraniano, ya que considera que abrir las fronteras perjudica a sus propios productores. Miren lo que hicieron los búlgaros, seguramente apretados desde Bruselas, y ahí tienen un levantamiento de los agricultores protestando justamente contra su gobierno.